El Stanley Coren es un ranking donde se clasifican los perros más inteligentes del mundo, teniendo en cuenta aspectos como inteligencia instintiva, adaptativa, pruebas de trabajo y obediencia. La raza que lideraba dicha lista era el Border Collie, nuestro protagonista el belga Malinois ocupaba la casilla 22. En días anteriores se hizo una actualización por parte de la Universidad de Helsinki, Finlandia, donde se evaluaron aspectos como resolución de problemas, memoria a corto plazo, impulsividad y obediencia. Dando un nuevo ganador el pastor belga Malinois, superando al border Cali que ocupó el segundo puesto. Un gran salto para el Malinois. Antes de que se marchen suscríbanse al canal Cazador.